Música 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 Traía toda la zona del puerto de retiro de las Catalinas era zona de esclavos en ese momento si bien el mercado de esclavos era muy chico en Buenos Aires pero si por la zona digo, estamos justo en la Barranca es como la presencia del río era muy cercana Música El mundo surandino era el que sostenía económicamente al imperio español, era donde se extraía la plata, en el cerro del Potosí que fue el abastecador de plata más importante que hubo en la historia del hombre Música 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 viajó a París para formarse musicalmente fue un gran violinista nunca profesional pero un gran violinista y una persona muy pública Música 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 Y allí está Fernández Blanco pintado por León Bonat luciendo muy orgulloso un guarnero desde el Jesús de 1732 que es una de las joyas de su colección Música 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 Hacia dos residencias Hoy te mostramos en Historias Encontradas uno de los lugares más lindos de la ciudad de Buenos Aires Vamos Música 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 Música